Este fin de semana, esa cosa que pasan pero no se ven en los medios, a partir de la séptima marcha del lago escondido, los militantes que allí fueron, encabezados por el FIPCA y los compañeros como Mempo Giardinelli, Gastón Arispe, Luciano Orellano, muchos integrantes de la mesa por la soberanía del Paraná y el Canal Magdalena, encaramos una jornada el fin de semana que se trasladó desde Misiones hasta justamente el Canal Punta Indio, o sea la parte de la costa, pero con un campamento muy interesante que promovió y estuvo Julio Uren y estuvo un representante de Axel Kicillof, este es un dato también muy interesante y que hay que rescatar porque algún día va a estar inaugurado el Canal Magdalena, yo ruego que esto sea así, que lo podamos vivir, y ahora te voy a preguntar para que nos cueste qué tiene que ver el Canal Magdalena con la nota que vos escribiste y la realidad política que hoy estamos viviendo, pero digo, de esas gestas que no aparecen en los grandes medios, después dice, ah, se está por inaugurar el Canal Magdalena, ah, se aprobó en el presupuesto, ah, y qué es el Canal Magdalena, bueno, es muy importante, y ahí se está debatiendo los intereses soberanos de la Argentina, ¿verdad Mempo? Así es, es exactamente como lo contás, este, y bueno, y es una lucha muy intensa que venimos llevando desde hace años, porque dentro de lo que yo llamo, este, el espíritu soberanista, todos los sectores, que somos mucho en todo el país, sobre todo en las provincias, este, casi no, es muy poca la comprensión y la militancia en la capital federal, digamos, es parte del problema del federalismo argentino, ¿no?, que nos hemos sido convertidos en un país absolutamente unitario, y digamos, el centro unitario que es la ciudad de Buenos Aires, no comprende al resto del país. En este sentido, todo el espíritu soberanista, ha ido ganando espacio, hoy estamos en prácticamente todas las provincias, hemos hecho una gran tarea, este, de docencia cívica, creo que hoy en las escuelas, del interior, en muchos sectores, en grupos de jóvenes, en asociaciones y demás, se empieza a comprender el sentido de la lucha soberana. ¿Qué significa esto? Significa la reafirmación de un espíritu patriótico y de afirmación de los derechos de la República Argentina sobre sus bienes naturales. No es una cuestión solo romántica, es una cuestión muy concreta, y que en términos políticos y económicos es decisoria. En ese sentido, este, el artículo que yo hoy escribí, que apuntaba justamente a discutir un poco esto, yo traté, trato de enmendar en este artículo errores que cometió el presidente Alberto Fernández en su discurso del primero de marzo. Es un discurso, él toca el tema, por primera vez lo toca en público al tema del canal de Magdalena, pero no lo hace de manera equivocada, errónea. Seguramente mal asesorado, o no asesorado, quién sabe, no lo sé. Pero, este, su posición frente a la cuestión del canal, este, era completamente equivocada. Estuvo muy mal asesorado el presidente. En este sentido, en este sentido creo que, este, lo que, lo que, bueno, lo que yo quise decir y que dije, y creo que le ha venido bien, porque ya me enteré esta mañana que parece ser que el presidente acusó correcido de, 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 de esto, ¿no? En síntesis, para explicarle al público, a nuestros oyentes, eh, aparecía, o el presidente dijo que el canal Magdalena se iba a hacer en cuanto se terminaran unos estudios más y demás. Y lo que yo escribí en el artículo es que no hay, no hay más estudios que hacer, que está todo recontra estudiado desde hace 10 años, todo lo del canal Magdalena está listo, está preparado, está licitado, hay presupuesto, hay todo, y lo que no hay es voluntad política. Es decir, siempre, eh, en los últimos años, de, por lo menos desde, desde la salida del macrismo, que fue el que terminó de embarrar todo, y sectores macristas que, que han seguido dentro del gobierno actual, el gobierno nacional, esto hay que decirlo, están yendo de infiltrados macristas, de infiltrados que no, que están en contra de, 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 de la soberanía argentina, porque están comprados seguramente por intereses extranjeros, y por las grandes corporaciones. Bueno, esos sectores lograron, de alguna manera, ir frenando la realización del canal Magdalena. El canal Magdalena tiene presupuesto, ese presupuesto ya está aprobado, tiene todos los estudios de factibilidad de desechos, tiene todos los estudios de incidencia ambiental, es decir, está listo para empezar y se podía haber empezado hace un año. ¿Por qué no empezó? Porque a cada rato lo que están haciendo es inventar, vamos a hacer un nuevo estudio, vamos a, a revisar cómo está aquello o lo otro, es decir, van ganando tiempo, porque cada vez que algún sector del Estado dice, vamos a hacer este estudio, vamos a hacer aquello, en realidad lo que están haciendo es que no se haga el canal Magdalena. ¿Por qué no se quiere hacer el canal Magdalena? Porque las grandes corporaciones internacionales, las dueñas, hoy son las dueñas de todo el río Paraná y el río de la Plata, no quieren que la Argentina tenga una salida autónoma, directa y gratuita al océano Atlántico, que es lo que nosotros tenemos, porque además nosotros tenemos 4.000, de ahí al sur tenemos más de 4.000 kilómetros de costa que nosotros tenemos que manejarla en términos absolutamente independientes, porque son aguas territoriales y de ahí comerciamos con el mundo. Bueno, las corporaciones no quieren eso, entonces la manera de frenar todo esto, son tan perversos que lo que vienen haciendo hace años, y el gobierno de Alberto Fernández también colaboró los últimos tres años, lamentablemente, lo que vienen haciendo es que no se haga el canal Magdalena, que se frene todo, porque entonces todo va a salir a través del puerto de Montevideo, que es un puerto que está concesionado a las grandes corporaciones por 80 años y que son los que quieren que manejen el mismo comercio exterior, que sale y que domina hoy todo el río Paraná, que salga por el río de la plata hacia Montevideo, no hacia la Argentina, y que la Argentina no tenga un vínculo directo con el mundo, con todos los países del mundo y con el comercio internacional. ¿Se entiende? No, no, creo que queda clarísimo, y yo quiero reafirmar lo que vos decís. Acá nosotros no hacemos operativos políticos, ni utilizamos la mentira para... Cuando Mempo Giardinelli dice que, y nosotros decimos que hay sectores involucrados en que el canal Magdalena no se haga, yo le pido a la gente que entre a la página de la bolsa de comercio de Rosario, donde hay notas escritas para atacar la posibilidad de que se haga, diciendo que es más caro, diciendo que su mantenimiento es mucho peor que tener el canal de Punta Indio, digo, hay cooperaciones, son todas mentiras, pero la vienen sosteniendo, y el poder de presión que pueden hacer miles de personas, como fue este fin de semana, desde Posadas hasta el mismo canal de Punta Indio, a veces no es suficiente para impedir que los presidentes y los gobiernos escuchen y atiendan como verdad lo que dice el poder real que está sentado en este tema del canal de Magdalena en la bolsa de comercio de Rosario. Ya lo venimos diciendo desde hace un par de años, reafirmando esta posición. Por eso digo, creo que no está de más repetir, Mempo, que la presión, la movilización y la soberanía del canal Magdalena tiene que ver con toda la historia, pero también hacia el futuro de lo que nosotros queremos. Alcir Argumedo lo decía siempre, se van 20.000 millones de dólares, y nunca se consiguen esos 20.000 millones de dólares después pidiendo, o si se consiguen no se endeudan, como hizo Macri. Yo voy a decirlo una vez más, supongo que ya queda poco tiempo, pero déjame decirlo más que el público, el pueblo de la nación tiene que saber, y esto hay que decírselo todas las veces que haga falta, que con 8 o 10 años de canal Magdalena y de dominio nacional, popular, soberano, del Río de la Plata y de todo el comercio exterior, nosotros pagamos la deuda externa y nos quedan propinas para nosotros. Es impresionante eso. Y sin pagar un centavo a nadie, cosa que hay que empezar, y esto, el nuevo gobierno que venga, el que realmente cambie esto, tendrá que hacer una gran auditoría de la deuda para saber exactamente cuál es la deuda legítima, eso se va a pagar, y el resto no tiene por qué pagarse, y la Argentina va a tener un futuro absolutamente venturoso. La Argentina es el tercer país más rico del mundo en bienes naturales, en costas, en cordilleras, en subsuelos riquísimos, todos lo tenemos, el tercero más rico del mundo, pero tenemos un pueblo en la miseria, y esto no es ya tolerable, ya es absolutamente imposible que tengamos 20 o 25 millones de argentinos con hambre, mal educados, con mala salud, maltratados, etc. Hay que terminar, con eso, y eso lo va a hacer un gobierno que tenga la decisión política, pero también filosófica, y digámoslo, y los cojones, para hacerlo, y eso se va a hacer y es perfectamente posible, y ojalá lo podamos encabezar nosotros. Así es, Mempo, y saludamos esta iniciativa, y que seguiremos ampliando cada lunes en nuestros encuentros, mirá, sobre el top, te saludo, a vos en Bolonia, salió muy clarito todo lo que planteaste, y nos volvemos a encontrar la semana que viene, o en cualquier momento. Chao, Mempo Giardinelli. Un abrazo grande.